Tú que miras, que estás escuchando, mi respeto a ustedes yo les estoy demostrando No tengo nada escrito, lo mío es improvisado, porque yo de ustedes me encuentro tan conectado Gente que me escucha en todas partes del mundo, es mejor que aprenda a confiar segundos y minutos Que cambien alguna de las direcciones, el MC Firo junto al Rebo mostrando las pasiones Ya la gente lo escucha, gente dinámica que entiende que las palabras siguen siendo mágicas No seré tu cantante favorito, el Firo continúa, sigue siendo algo jovenio escrito Ya la gente nocturna sientan de nuevo esta penumbra, un brindis por toda la gente que está detrás El Firo ya no quiere más guerra, tan solo quiere paz Procesos, diálogos, algo mafiosos, con las calles hay que mostrarse, sigiloso y cauteloso Las drogas no siempre nos han puesto una soga, los vecinos que critican, que llaman, no nos jodan El Firo en la poesía, FTZ tras la fotografía, artistas que me ponen el sonido Y que los pensamientos no se vayan al olvido Hay Megazón y los muertos por la patria, el Firo continúa, no vexiste Anastasia No hay fantasía, nelfos, ni cuentos de hadas, de una vez que se acabe Tanta huevo, nada, nada de casa y nada contra el presidente Ponle menos corazón y mucho más mente Porque la democracia no sirve hoy en estos días Tan solo sirve enfocarse más en la bola y en la poesía Que viva la familia que roto el acertijo Yo vengo con el Edwin, en nombre de mi Kiko Corrijo los problemas, aquí en esta noche Espero que a la vida más no pongas un reproche Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!